Pues eso, que tienes más de un susto. Ah, hoy he modificado un poquito más el audio, no sé si te habrás dado cuenta, según Riz, se escucha bien, ¿tú qué tal?, ¿la mantarraya me puede matar?, ¿me puede hacer algo a la mantarraya, morena, more, esa me la como, porque hay tantas morenas, puedo ir para arriba, pues eso, que he modificado un poquito el audio, tampoco mucho, rollo, le he puesto un compensador, básicamente, para que tenga un poco más de brilli brilli, pero un poco más, porque ayer estaba muy plano por mi gusto, tío, no, no sé, estaba como muy, demasiado plano, o sea, se escuchaba mil veces mejor que cuando no tenía nada, pero demasiado plano, no se escuchaba, ¿no?, ¿no?, la lobo, coloca bien la, la, la esta que... Ah. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Vale, vale, vale. Pues sí, ahora ya me da igual. Si me lleva, me llevó, ¿sabes? ¡Ahí no! ¡Woohoo! Vale. Pues hoy... Hoy... Vamos a terminar oficialmente con todo lo secundario. Y eso es nice, la verdad. ¿Y mañana qué? Pues mañana dependerá mucho de... De cuándo terminemos o qué terminemos esto. Porque por la mañana, por si acaso, voy a comprarme el DLC ya. O sea, voy a estar con el DLC ya instalado por si acaso. O sea, yo siempre lo que hago es... Cuando sé que va a terminar una cosa... Eh... Lo compacto. Uh, vaya hostia le he dado, perdón. Disculpadme. Eh... Yo lo comparto. Compacto, joder. Quiero ose hablar. Porque si no es un porculo. Básicamente. Eh... Llego 20. Eh... Llego 20. Llego 20. Llego 20. Es verdad, se me olvida decírtelo. Que luego es gracioso. Es gracioso porque... O sea, cuenta como... Como... Como ingreso normal. ¿Sabes? Y... Ves... La... La métrica de ingresos. Y es... Y es... Y concretamente... Ese vídeo es uno de los que menos visitas tiene. De... De ese... De esos días. Y de repente... Ves... Eh... Vídeo que mejor ha ido... A lo... Eh... A lo largo de... Creo que era... Pone 7 días. ¿Vale? Y... Y pone... Tal vídeo, tal vídeo, tal vídeo, tal vídeo, tal vídeo... Y de repente ese vídeo... Más no sé cuánto por ciento yo. Me da a mí que es este. Me da a mí que este vídeo que tiene... 15 visitas... Ha generado bastante más que este que tiene... 500. Nadie sospechará nada. A mí que es muy interesante... Ese es estar osorimentando... Ah... Hubiese sido muy meme... Que... Que... Hubieses donado... En el de... Presentación PS5... GTA5... ps5 no presentación gta 5 ps5 no la guarda fuera pero hubiese sido grandioso hubiese sido grandioso que hubiese dicho el meme no debe morir es un vídeo que tengo desmonetizado de hecho o sea me de vez en cuando me genera alguna visita que lo peor de todo pero como fue la presentación de ps5 ahí lo tienes tenemos todos los cofres hundidos bueno de vez en cuando me siguen cayendo visitas en el de smile del vídeo de smile hd y el de smile sí que se monetiza el de smile sí que es un descojone digo yo lo primero que pensé cuando conseguí la monetización es este es el primero que cae este es el primero que dicen este no este no se monetiza es una reacción y encima hiper gore porque la gente que pulsa muchas veces en él a ver tú te acuerdas estelian cuando yo te dije hay veces que uno se tiene que vender pues en de aislando se podría decir que yo me vendí vale era un juego que ya de por sí le tenía muchísimas ganas de hecho gracias a la comprobación de lo del de aislando es por lo que estoy haciendo yo lo del asasin creed porque obviamente juego nuevo juego en el que tienes que buscar cosas juego en el que por algún casual hay alguna casa muy por culera para encontrar algo pues juego en el que lobo hizo sí vale de de island 2 en busca de la llave de corralito corralito es la casa de los youtubers y la llave del corralito es la llave qué que está en la salita está cerrada que en que había literalmente en el momento que subí ese vídeo habían tres vídeos que te hicieron dónde encontrar la llave y uno de esos vídeos era el mío literalmente y si te y si te pones y si te pones a ver los comentarios muchos comentarios era como vale yo creo que la llave está aquí porque no sé qué no sé cuánto pero dónde está la llave al final y entonces le contestó yo en el comentario ahí es cuando aprendí ahí es cuando aprendí que funciona bastante bien el sistema de de d de camuflar un título con un tutorial es rastrero es rastrero es feo pero técnicamente no mientes porque si yo te digo complete completando navaza sabes que un vídeo completando navaza pero si yo te hago un vídeo con de cómo completar navaza bueno a veces sí pero a veces pasa esos comentarios no me llegan a mí literalmente no me llegan de hecho prefiero que no me lleguen porque yo me he rayado rápido con pero a mí a mí me falta así que es muy probable que salte y no quiero saltar así que los tengo cantalados pero que quieren insultar porque insulten no lo voy a leer y no lo voy a leer pero ahí está el punto o sea yo yo lo tengo puesto para leer lo que me interesa literalmente porque la mente humana en la mente humana es muy muy mala muy mala entonces a mí me ya al sistema que yo tengo me llegan críticas pero siempre que conlleva un insulto no me llega oye por ejemplo me llegó a mí él me llegó uno a un short que me dijo oye y no has pensado en en hacer se puede configurar eso claro que se puede no no has pensado en hacer los clips un poco más como más chistoso en plan o con más moza y días después esto cuando comentamos pareciese que sí pero es que en este juego donde parece que en verdad hay 80 islas hay dos repartidas por todo el mapa pero hay dos o sea esta isla la hemos hecho ya 30 veces pero eso a lo a los días es cuando hablé yo contigo diciendo lo de él lo de lo de tal porque me pareció buena idea y sabía que a ti se te daba bien entonces fue como es una oportunidad para ti es una oportunidad para mí y la gente está contenta más de las enemigas yo te dije de pagarte yo te dije de pagarte menos pena no incluso esta vez a no muerto Ya, ya, yo lo sé. Exactamente por eso es por lo que te doy toda la libertad también. Porque yo qué sé, si fuese bajo pago sí que te mandaría cosas, ¿sabes? Pero como no es el caso... Como no es el caso, pues lo que te puedo mandar es los clips Para que tú hagas y deshagas lo que se te ocurra Y ataba por culo Oye, toma Estel 70 vídeos Haz lo que veas Riz se va a volver loca Un día de estos Riz tiene No son 60 gigas, son 20 Ya hice el 19 Esa es El 19 es uno hipercorto porque no cabía El 19 es Una patita del 18 Te aviso desde ya El 19 es una patita del 18 ¿Qué hago? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Cómo? Te lo manda ahí bien, ¿no? ¿Y el último? A ver, el título es El título está El título es el título que yo le puse En teoría sí, entonces ¿Por qué? Ah, ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale Calla, calla, calla Mi cerebro ha implosionado ¿Qué dices Díaz?